Buenas tardes, Leganés. Un placer estar hoy aquí acompañando la presentación de la candidatura de Unidas Podemos Izquierda Unidas. ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Y quería empezar dando las gracias, como no podía ser de otra manera. Dando las gracias a Podemos Leganés por haber organizado este acto, a todos ustedes por haber venido un sábado por la mañana a acompañarnos. Dar las gracias también a todas las personas que hacen posible actos como hoy, a toda esa gente invisible que trabaja ahí detrás, al equipo de comunicación que me acompaña siempre. Muchas gracias por cubrir todos los actos y estar siempre ahí. Y por supuesto dar las gracias por dar un paso al frente, Gema, un ejemplo de mujer, un ejemplo de mujer luchadora y valiente. Y te agradezco que des en estos tiempos tan difíciles un paso al frente y que estaremos a tu lado para acompañarte a construir ser la alcaldesa de Leganés. Un día como hoy, hace cinco años, nos decían que no se podía y el régimen nos convencía de que si queríamos presentarnos a las elecciones para cambiar las cosas, que lo hiciésemos, porque claro, consideraban que era muy difícil. Y lo hicimos. Nos presentamos a las elecciones sin pedirle ni un duro a los bancos. Nos presentamos a unas elecciones, a las elecciones europeas, contando con el esfuerzo, el sacrificio y el tiempo de gente como vosotros y como vosotras. Que con esfuerzo conseguisteis que entrásemos por primera vez a las instituciones con cinco eurodiputados. Como digo, sin pedirle ni un duro a cambio a los bancos. Y nos decían que no, que no se podía. Pero claro que demostramos que se puede. Que sí se puede llegar a las instituciones, levantar alfombras, cambiar las cosas, hacer políticas para mejorarle la vida a la gente. Si se puede llegar al Congreso de los Diputados y sacarle medidas a ese Partido Socialista sin estar en el Consejo de Ministros, conseguir que se revaloricen las pensiones, conseguir subir el salario mínimo a 900 euros. O acaso creéis que el Partido Socialista lo hubiese hecho si no estuviesen nuestros 67 diputados empujando. O acaso pensáis que si vosotros y vosotras no hubieseis llenado las urnas dándonos confianza a través de 5 millones de votos para que pudiésemos cambiar este país y mejorarle la vida a la gente, el Partido Socialista hubiese llegado a gobernar este país. Y yo creo que ahora es un momento crucial en la historia de nuestro país, donde tenemos la oportunidad no solamente de conseguir ganar las alcaldías en los principales municipios y en las principales ciudades de este país, aquí en Leganés, con Unidas Podemos Izquierda Unida, con Gema como alcaldesa, en la Comunidad de Madrid con Isa como presidenta de la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de España, ojalá, con Pablo Iglesias como presidente. Y es un momento fundamental porque en estos 5 años hemos aprendido muchas cosas. Y entre esas cosas hemos aprendido que en primer lugar la política y el poder es una cuestión de correlación de fuerzas. Y que si no eres capaz de tener la fuerza de gente detrás apoyándote, de gente detrás votándote, llenando las urnas, no es posible cambiar este país. Por eso, en estas elecciones, en las municipales, en las autonómicas, en las del 28A, hay que llamar a toda nuestra gente, a todos los familiares, convencer a amigos y vecinos, convencerles de que nos estamos jugando un proyecto de país, de que hay una gente que, como hemos visto en las últimas noticias, que como sabéis, las cloacas del Estado existen, y que hemos sido perseguidos, hemos sido robados, y que no van a dudar en cesar en su empeño por conseguir que Unidas Podemos no llegue al Gobierno, pero nosotras estamos convencidas de que vamos a llegar. Y no porque lo diga Pablo Iglesias o porque lo digamos aquí, sino porque vosotros y vosotras haréis posible que lleguemos al Gobierno y que cambiemos las cosas en este país y que consigamos transformar la vida de la gente. Aquí en Levanés se juegan dos modelos, hay dos apuestas y dos proyectos, al igual que en el resto del Estado, pero aquí, además, se vive de una manera especial. Hay un proyecto que defiende a las mayorías sociales, un proyecto feminista, un proyecto que apuesta por los derechos de todas y de todos, un proyecto que defiende los derechos humanos, frente a un proyecto que, como sabéis, impulsado por las derechas, representando a las élites y trabajando al servicio de los poderosos, en los que nos encontramos que, frente a Gemma Gil, cultura alcaldesa de Levanés, aquí, nos encontramos a ese marco de Aquino, que fue el que vendió a los trabajadores de este país, un traidor, un vendepatrias, que está en las listas de ciudadanos, representando todo aquello por lo que peleamos y por lo que luchamos. Así que, frente a marcos de Aquino, tenemos a Gemma Gil con orgullo, una mujer valiente, una mujer trabajadora, que va a conseguir que Levanés esté al servicio de la gente, de los vecinos y vecinas. Así que, adelante, que si se puede, a llenar las urnas de morado este 28 de abril, pero también a llenarlas en la Comunidad de Madrid para conseguir que Isa Serra sea la presidenta de la comunidad y para que Gemma Gil en Levanés, aquí, sea la alcaldesa de todos y de todas. Muchas gracias. Y os dejo con una compañera y amiga, Carol, que será la próxima diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.